Advertencia, el siguiente video está lleno de alto contenido heavy metal, no apto para idos sensibles ni reggaetoneros de cristal hijos de Bad Bunny. Por lo tanto, el material está lleno de sonido pesado, solo apto para los amantes del hardcore y metal. Se recomienda a total discreción. Las historias del rock. Cuentan las sagradas escrituras del metal que una banda surgió de Londres, Reino Unido, en la Navidad de 1975, todo gracias a la visión de un bajista, Stephen Harris, quien inspirado por álbumes como Black Sabbath, Wishbone Ash, Youth F.O., entre otros, deseando así crear una de las bandas más grandes del mundo del metal. Así fue como se aventuró a crear bandas las cuales duraban poco, y finalmente, fruto de esas disoluciones, terminaría creándose una banda que marcaría por siempre la historia y dominaría por mucho tiempo la industria musical del metal, durante los ochentas y principios de los noventas. Con ustedes... Así que es hora de subir del volumen a tus audífonos y altavoces, que así es como comienza la historia de una banda que surgió sin apoyo radial y es muy apreciado por la fidelidad a sus principios. Así que hoy, en las historias del rock, le traemos... Para este video resaltaré los álbumes más importantes de la banda, todos los vocalistas y músicos que pasaron por ella, todo lo más resumido posible. Si tienes más datos sobre la banda, recuerda ponerlo en los comentarios. Y si ya estás por allí, recuerda suscribirte al canal y activar la campanilla. Y si quieres más contenido rock, síguenos en nuestras redes sociales, actualizamos muy seguido. Los enlaces estarán en la descripción de esta potente historia. Sin nada más que decir, adelante con la intro. En 1975, todo iba tomando vida y forma. Harris atribuyó el nombre del grupo a una adaptación cinematográfica de El Hombre de la Máscara de Hierro, de la novela de Alexander Dumas, cuyo título le recordó el dispositivo de tortura de la doncella de hierro, creando así el nombre del grupo. La banda se presentó de manera oficial en la calle Knicks Hall, en Poplar, el 1 de mayo de 1976, antes de tomar una residencia oficial en el Cart and Horses, un pub en Maryland, Stanford. Una década más tarde, el pub de Maryland fue renombrado oficialmente como el lugar de nacimiento de Iron Maiden y se convirtió en un pub musical, con muchos recuerdos de los primeros años de la banda, como parte de la historia de la música rock de Londres. La formación original duró poco, siendo el vocalista Paul Dye la primera víctima, ya que, según Harris, carecía de energía o carisma en el escenario. Fue reemplazado por Dennis Wilcock, un fan de Kiss que usaba maquillaje y sangre falsa durante las presentaciones en vivo. El amigo de Wilcock, Dave Murray, fue invitado a unirse para consternación de los guitarristas de la banda, Dave Sullivan y Terry Rems. Su frustración llevó a Harris a disolver temporalmente Iron Maiden en 1976, aunque el grupo se formó poco después con Murray como único guitarrista. Dato curioso es que Harris y Murray siguen siendo los miembros más antiguos de la banda y han actuado en todos los lanzamientos. De ahí en adelante, por la banda pasaron músicos que no duraban mucho, ya que eran despedidos o optaban por irse a otra banda. Mejor dicho que la alineación de la banda no era estable, hasta que en 1978 llegó el baterista Doug Samson. Harris, Murray y Samson pasaron el verano y el otoño de 1978 ensayando mientras buscaban un cantante para completar la nueva formación de la banda. Un encuentro casual en el pub Red Light en Leyston en noviembre de 1978 se convirtió en una exitosa audición para el vocalista Paul Diano. Stephen Harris declaró. Hay una especie de igualidad en la voz de Paul, un tono áspero en su voz o como quieras llamarlo, que le dio esta gran ventaja. En este momento Dave Murray normalmente actuaba como su único guitarrista y Harris comentaba Dave era tan bueno que podía hacer muchas cosas por su cuenta. El plan siempre fue conseguir un segundo guitarrista, pero encontrar uno que pudiera igualar a Dave fue realmente difícil. Luego en la víspera de año nuevo de 1978 Iron Maiden grabó un demo de Soundhouse Tips que consta de cuatro canciones. La banda lo hizo con la esperanza de que la grabación les ayudara a conseguir más conciertos. Cabe resaltar que no contaban con mucho dinero ni para comprar el máster de las canciones de sus primeras grabaciones, así que la grabación original se perdió ya que nunca regresaron por ellas. Luego la banda presentó una copia de su demo al administrador de un club de heavy metal. Dato curioso, el club se llamaba Band Wagon Heavy Metal Soundhouse. Así es, la banda adquirió el nombre del club y lo puso a su primer demo independiente, y no está de más, ya que allí fue donde pegó el sonido de la banda por primera vez. Su demo solo contaba con tres pistas oficiales y un tema excluido, Strange The World, porque la banda no estaba satisfecha con su producción. Rod Smallwood también adquirió una copia del demo, quien pronto se convirtió en el manager de la banda, el cual es pieza clave para el éxito del grupo, ya que más adelante lograría un contrato discográfico por tres álbumes, algo nunca antes visto en su época. Y así la banda tuvo su primer éxito, las 5.000 copias de su demo se agotaron en unas semanas. Después en el mismo año se le pidió a Drake Smith de la banda Ulky, quien era amigo de la infancia de Dave Murray, a unirse al grupo, pero no aceptó ya que estaba comprometido con su banda, así que optaron por Dennis Stratton, y poco después, Doc Samson se fue debido a problemas de salud, y fue reemplazado por el exvaterista de Samson, Cliff Boor. Y así la banda se unió a la nueva ola del movimiento de heavy metal británico, logrando resaltar y abriéndole nuevas puertas. Y un año más tarde nacería la icónica mascota de la banda, que los representaría y acompañaría para siempre por el resto de su trayectoria. Con ustedes, Eddie The Head. El nombre de la legendaria mascota proviene de un chiste que circulaba por Londres en ese entonces, y si quieres más detalles del chiste, Franco Escamilla lo cuenta como chompín. Búscalo, está bueno el chiste. Eddie The Head aparecería más adelante en la mayoría de las portadas de los álbumes de la banda, y la inspiración de su creador, Derek Riggs, fue de una propaganda de la guerra de Vietnam. Eso se decía, aunque luego se supone que en verdad la inspiración provino de una foto que la revista Life divulgó durante la Segunda Guerra Mundial sobre un japonés decapitado. Su cabeza fue colocada encima de un tanque estadounidense, y así se hizo célebre. El primer avistamiento oficial de Eddie es en el sencillo Running Free, dejando al público fascinado con este personaje misterioso con estilo punk, y comenzaron a incluirlo en las presentaciones de la banda y convertirlo posteriormente en la mascota. Aunque Eddie desde un principio fue centro de polémicas y censuras, ya que en uno de sus dos siguientes lanzamientos se le vería a la mascota apuñalando a la primera ministra de Reino Unido de ese entonces, Margaret Thatcher. Y en la segunda, a la ministra a punto de cobrar venganza con una ametralladora, lo cual se ganó una censura en su país. Entonces no tardarían mucho tiempo para que la banda traiga a la vida su primer álbum, una joya maestra para su época y logrando el número 4 en la lista de álbumes del Reino Unido. El álbum incluye cuatro joyas como Running Free, Transylvania, Phantom of the Opera, entre otros. El álbum resaltó y puso en boca de todos a su compositor, Stephen Harris, por haber logrado tal hazaña de éxitos a través de su visión progresiva, que terminaría de mejorar con el paso del tiempo. Luego la banda pasaría por distintos cambios en la agrupación, mientras realizaban una gira promocionando su nuevo álbum junto a Kiss y entre otras fechas apoyando a Judas Prince. Decidieron despedir a Dennis Stratton, por diferencias creativas y personales, y fue reemplazado por Adrian Smith en octubre de 1980. Así es, finalmente Adrian Smith decidió formar parte de Iron Maiden. Luego la banda estaría lista para grabar su segundo disco de estudio, Kill Eyes. Se vendió mejor en todo el mundo que su álbum debut, alcanzando la marca del millón, un año después del lanzamiento. Este álbum representó el ascenso del grupo tanto musical como en popularidad. La banda se le pasó el trago amargo de su primer álbum, ya que no se quedaron del todo contentos con los resultados del estudio. Las giras para promocionar su segundo álbum habían comenzado, y el declive de su vocalista Paul Diano también. Por problemas de consumo de drogas, cancelaron varios shows. Para 1981, todo llegó a un punto que comenzó con comportamientos cada vez más autodestructivos, ya que en sus propias palabras, Paul dijo, No era solo que estaba inhalando un poco de coca. Lo hice sin parar las 24 horas del día. Todos los días. La banda tenía compromisos acumulados que se prolongaron durante meses, años, y yo no podía ver el camino hacia el final. Lo sabía, nunca duraría toda la gira. Fue demasiado. Finalmente fue despedido, ni bien acabó Killers World Tour, y la banda ya tenía pensado su futuro vocalista. Damas y caballeros, así es como llega Bruce Dickinson a la banda. Ponle la intro para que se note esa potencia. Dickinson se encontraba en ese entonces en la banda Samson, así que lo convencieron de que dejara su banda por Iron Maiden. Igualmente, Bruce sentía cierto fanatismo por unirse a Iron Maiden, así que audicionó para la banda e inmediatamente fue contratado en septiembre de 1981. Aunque esto le traería problemas legales con Samson más adelante, pero eso no le importaba. Con la llegada de Bruce Dickinson a la banda, comenzaron a progresar a pasos agigantados con su nuevo sonido, y así traerían a la vida su tercer álbum en 1982. Llamado The Number of the Beast. Este se convirtió en el primer disco número uno de la lista de álbumes de Reino Unido de la banda. Claro, las polémicas de esta joya no se hicieron esperar, por la tapa del disco que los representaba. Un grupo de presión político conservador estadounidense afirmó que Iron Maiden eran satánicos, debido a la canción principal del álbum y la portada demoníaca, hasta el punto en que un grupo de activistas cristianos destruyó los discos Iron Maiden en protestas. A la banda solo le pareció una tontería estas afirmaciones, lo que si no era una tontería, fue las actividades paranormales que sucedieron durante la grabación de este disco. El tema, The Number of the Beast, fue escrito por el bajista fundador de la banda, Stephen Harris, después que se quedara bien loco tras leer un poema del escritor escocés Robert Burles. Trataba sobre brujas y te daba un miedo de esos que te hincan al pecho. Aparte, hacía poco que había visto la película La Profecía 2, así que imagínense el mal augurio y la fuente de inspiración. Durante la grabación del álbum The Number of the Beast, los amplificadores y luces se pagaban de repente y sin ningún motivo, y para terminarla de romper, el productor Martin Birch sufrió un pequeño accidente cuando iba con la furgoneta hacia el estudio, chocando contra un carro donde viajaban seis monjas. La reparación costó exactamente 666 libras y a Martin le dio mala vibra y pagó 670 y les dijo que conservaran el cambio. Sin embargo, el número de La Bestia es considerado como el álbum pionero del heavy metal moderno y ha estado de nuevo en las listas de ventas de álbumes y en las encuestas de álbumes de heavy metal de todos los tiempos constantemente. La pista de coronación del álbum titulado Hello Be The Name es considerado una de las más importantes en la historia del género y ha ocupado repetidamente posiciones de liderazgo en varias encuestas, joya que nadie debe tocar, solo debemos apreciarla y verla brillar. La gira promocional duraría 10 meses culminando en Japón, país donde la banda tenía más impacto hasta el momento. Por ese entonces se produjo un cambio más en la formación de la agrupación. Cliff Boor abandonó la banda por problemas personales y una cierta incapacidad de seguir con el ascendente ritmo y el éxito de la banda y su lugar fue reemplazado por Nico Madurei, dejando constancia de sus cualidades como instrumentista, dándole un sonido de otro nivel a la banda. Con este nuevo reemplazo la banda siguió creciendo y brillando en el escenario como nunca antes lo había hecho. El nuevo sonido que había desarrollado la banda fue reflejado en Peace of Mind. Con este álbum consiguieron discos de platino y oro en varios países. También el álbum refleja mayormente temas que están llenos de mitología, inspirado en libros o películas, resaltando así entre otras bandas, las cuales normalmente hablaban de fiestas, mujeres o rebeldías sin control. Grande Iron Maiden. El 3 de septiembre de 1984 fue lanzado al mercado el quinto álbum de la banda titulado Power Slay. El disco comienza con la canción Easy's High, seguida del tema Two Minutes to Midnight, basada en el reloj del apocalipsis de la Universidad de Chicago que da cuenta simbólica del tiempo restante para la guerra nuclear y fin de la civilización. Con el lanzamiento de Power Slay, América del Sur los recibió con notable éxito durante el Festival de Rock en Río que se celebró en Brasil, en la zona este de Río de Janeiro en 1985. Un histórico concierto que también contó con la participación de bandas como Queen, Scorpions, Ozzy Osbourne, George Benson, Yes y ACDC. Power Slay sería el primer álbum con una formación estable con el cual permanecería hasta la actualidad. Bruce Dickinson en voz, Stephen Harris en bajo, Dave Murray y Adrian Smith en las guitarras y Nico McBray en las baterías. Esta agrupación sería la que evolucionaría y experimentarían nuevas cosas más adelante, pero la fórmula que utilizaron en ese entonces era muy potente hasta llegaron a lugares donde muy pocas bandas habían tocado, logrando presentarse más de 187 conciertos en un solo año. El 29 de junio de 1986 fue publicado el sexto álbum de estudio de Iron Maiden, Somewhere in Time, en el que la banda implementó el uso de sintetizadores como complemento, con un sonido que claramente apuntaba a lo progresivo, algo que la banda nunca había hecho. Para este entonces, Bruce Dickinson no estaba componiendo para la banda ya que él estaba apuntando más a un sonido acústico, algo que no tenía nada que ver con el grupo, a pesar de que los seguidores de la banda no estaban del todo contentos con esta nueva experimentación de sintetizadores. El álbum fue un completo éxito. Aunque el concepto del álbum no es del todo claro, todo cobraría sentido en su siguiente álbum. El séptimo álbum de la banda es un disco conceptual basado en la obra El séptimo hijo de Orson Scott. Fue publicado el 11 de abril de 1988. Su trabajo de estudio, Seven Song of a Seven Song, se convirtió en el primer álbum de Iron Maiden, en el que se incluyeron teclados, tocados por Harris y Smith, a diferencia de las guitarras sintetizadas utilizadas por el anterior disco. En esta oportunidad, las ideas de Dickinson fueron aceptadas y el cantante tuvo crédito de composición en las canciones. La gira para promocionar el disco incluyó parte de Europa y de los Estados Unidos. Una de las presentaciones más recordadas de la gira ocurrió en el festival Monster of Rock, celebrado el 20 de agosto de 1988, en el que la banda fue por primera vez cabeza de cartel y en el que compartieron escenario con Kiss y Guns N' Roses, Megadeth, entre otros. En resumen, el álbum fue muy bien recibido por la crítica. Aunque en Estados Unidos no obtuvieron el resultado que esperaban, aún así la banda se lanzaría a trabajar en su siguiente álbum. De esta manera entramos a los noventas y etapa oscura de la banda. El mercado musical que había liderado Iron Maiden por casi 10 años estaba cambiando, con nuevos géneros musicales de rock y artistas que comenzaban a destacar. El comienzo de la generación X ya estaba a punto de iniciar y Iron Maiden no sería parte de ello, ya que pasarían por sucesos que cambiaría la estabilidad de la banda que habían logrado por mucho tiempo. Adrian Smith pondría en marcha la creación de una agrupación musical, trabajo que ya venía mejorando desde antes y así Smith lanzó su álbum Silver and Gold, con la banda Azap. Y Bruce Dickinson también puso en marcha su proyecto personal y lanzó el álbum Tattooed Millionaire, proyecto que se alejaba del sonido tradicional de Iron Maiden. Todo perfecto allí, pero tras una sólida carrera como banda, la agrupación empezó a dar señales de deseos individuales. Y eso quiere decir, así es, la inminente ruptura de una gran banda. Ya saben lo que siempre pasa. A inicios de 1990, cuando la banda se encontraba planeando su siguiente álbum, Adrian Smith decide dejar el grupo. Según cuenta el mismo Harris, si esta decisión de Smith se hubiese presentado en otra época, probablemente no se hubiera llevado a cabo en buenos términos. Sin embargo, lo dejaron ir de la manera más chévere posible y sin rencores. De esta manera tomó fin la formación clásica y a los 7 días se dio a conocer a Janice Gere como reemplazo de Smith. Gere había trabajado con Dickinson como guitarrista en su álbum Independiente, así que era un personaje desconocido dentro del círculo de la banda. Y así que sin más problemas terminarían su siguiente trabajo. El álbum No Crying For The Die debutó el 1 de octubre de 1990. Un álbum mucho más crudo en sonido, alejado de los sintetizadores. Algo distinto a sus anteriores trabajos, el concepto de este álbum eran políticas o también sociales, dejando atrás su concepto literario que los había llevado a lo más alto. Aunque el sonido nos hace pensar en un rock pesado, el álbum no logró romper con las expectativas, siendo el primer tropiezo y trago amargo para la banda. Y claro, el declive de la banda recién había comenzado. En mayo de 1992 lanzaron el álbum Fear Of The Dark. Este trabajo se convirtió en el primer álbum de estudio cuya portada no fue dibujada por Derek Riggs, pues sus ideas no coincidían con lo que quería la banda en este disco. Y también sería el último trabajo de Martin Birch, el productor, ingeniero de sonido de la banda que se encargó de mezclar la mayoría de los trabajos del grupo. Y posteriormente falleció el 9 de agosto del 2020. No me queda nada más que decir que larga vida a Martin Birch. Con respecto al álbum, se mantuvo el estilo de su anterior trabajo. Harris mantuvo su composición con respecto a la política. El sonido seguía siendo pesado, pero aún así aquí llegó una balada, Westin Love, el cual fue un éxito para todos los seguidores de la banda. Después de todo, la banda consiguió liderar por tercera vez en Reino Unido, pero las críticas fueron duras ya que era confuso el concepto de Iron Maiden y en qué se había convertido. Pero si eso no fuera suficiente, sucede lo más terrible que le puede suceder a cualquier banda, la renuncia de su gran vocalista. En 1993, Dickinson dejó a la banda para continuar con su carrera en solitario, pero aceptó quedarse para una gira de despedida y dos álbumes en vivo. Finalmente, el 28 de agosto de 1993, se realizó un pequeño concierto de despedida de Dickinson, el cual fue filmado por la BBC y al final del show, montaron un acto donde asesinan a Bruce al estilo de la portada del sencillo en vivo, Hello, be the name. Finalmente, Bruce se retiró de la banda y buscaron un nuevo vocalista, el cual esta vez sí iniciaría la etapa más oscura de la banda. Luego de una ardua búsqueda, contrataron a Blaze Bailey, un vocalista que en voz no sonaba por ningún lado a Iron Maiden, lo que al menos era la esencia de Iron Maiden. Bailey fue contratado ya que era conocido de la banda y cantante del grupo Wall of Bane, que ya había acompañado a Iron Maiden en una gira en 1990. Incluyendo eso, a la hora de los cambios de la alineación, Iron Maiden consideró la amistad y empatía para tomar una decisión, lo cual sería un grave error. Entonces, sin mayor preocupación, la banda se aventuró a trabajar en su siguiente álbum. Steve decidió hacerse cargo de la producción por primera vez. Finalmente, después de un año de trabajo y acoplándose como banda a un nuevo vocalista, en octubre del 95 fue lanzado el disco The X Factor. El álbum tomaría un enfoque siniestro, comenzando desde la carátula donde se le ve a Eddie en imagen 3D casi realista, claro que en uno que otros países fue censurada. Las canciones son más largas y oscuras, abandonando en gran parte el sonido que caracterizó a la banda en la década de los 80s. El álbum es muy probablemente el reflejo del difícil momento emocional y personal de Stephen Harris, que en aquellos años atravesaba por el divorcio de su esposa y la muerte de su padre. Con respecto al álbum, carecía de riffs de guitarra y estaba lleno de instrumentales largos. Sin embargo, el trabajo llegó al top 8 de las listas británicas, pero las críticas de los fans no se hicieron esperar. Opiniones con respecto a Bailey obviamente, como la voz que no estaba a la altura de Iron Maiden o que ya no sonaba Iron Maiden. Las ventas en Estados Unidos y Canadá cayeron de golpe con este álbum y claro, las giras y los shows se redujeron. Así que con estos resultados, no esperaron y comenzaron a trabajar en otro álbum, con esperanzas de invertir este fracaso comercial. Así en 1998 fue lanzado el álbum de estudio Virtual X1, un álbum que se nota la necesidad de la banda y vacíos que Bruce sabía muy bien cómo llenar. Si bien al trabajo le faltó añadirle más sustancia al concepto creativo y significado en general, el álbum no logró cumplir con el objetivo que buscaba la banda otra vez, aunque el lanzamiento fue planeado con la misma fecha de estreno de su videojuego, Ed Hunter. Nada pudo salvar al álbum, al nivel que terminó siendo el trabajo menos vendido de la agrupación. La banda se cansó de los bajos resultados que estaba obteniendo. Y tras el concierto de Maiden en Buenos Aires, Argentina, el 12 de diciembre de 1998, con el que concluyó la gira Virtual X1 World Tour, se dio por terminada la participación de Blaze en la banda y le fue notificado su despido. La banda se tomó un corto periodo para reinventarse. Después de este proceso volvieron a brillar otra vez, volviendo a usar la fórmula de antes, regresando a sus orígenes. Así que se anunció el retorno de Bruce Dickinson y el guitarrista Adrian Smith, claro, sin dejar de lado a Janice Gern, creando así un trío en las guitarras. La banda generó expectativas y emoción en la fanaticada la cual recibió esta alineación con los brazos abiertos. Aprovechando el lanzamiento de su videojuego, esta nueva formación que fusionaba a los dos capítulos como banda de Iron Maiden, realizó una modesta gira titulada Ed Hunter Tour, deslumbrando a los fanáticos el regreso de Iron Maiden a su sonido de antaño, pero con más potencia. Con esta motivación la banda se internó al estudio al crear su siguiente disco, Great New World, el cual marcaría el regreso de Derek Riggs en la carátula. Este álbum sería el primero en la banda en el que tocarían tres guitarristas, aplicando su sonido progresivo y la inspiración de un libro utópico llamado Un Mundo Feliz. Alcanzó la séptima posición en las listas británicas y la primera en varios países del mundo, retomando además el sonido característico de la agrupación. La banda volvió a surgir de a pocos después de la caída de los noventas. La vieja confiable fue realizar masivas giras por todo el mundo, así fue acumulando cada vez más seguidores. A partir del 2000 en adelante, la banda entraría en un crecimiento constante, tanto en composición como en audiencia. Así llegamos al 2003. Iron Maiden publicó un nuevo álbum de estudio, Dance of the Dead. Este álbum marcaría la primera participación en composición por Nico McBride, quien coescribió la canción New Frontier, y también es la primera y única vez hasta ahora. El álbum fue muy bien apreciado por los seguidores de la banda y muestra claramente el desempeño individual de cada miembro del grupo. Nuevamente, la banda se embarcó en una gira mundial que culminó en Japón. Luego de constantes giras, en agosto del 2006, Iron Maiden publicó su décimo cuarto álbum de estudio, titulado A Matter of Life and Death. Un álbum que se grabó en dos meses de producción, en el cual obtuvieron grandes resultados, siendo la guerra y la religión el principal concepto del álbum. La experiencia habla por sí misma. El disco fue un éxito comercial y de crítica, otorgándole a la banda su primer top 10 en la lista estadounidense Billboard 200. Pero la banda no descansa. Se lanzaron a varias giras durante todo el año y para llevar la gira a otro nivel, contaban con su propio avión personalizado, y el que peloteaba este avión no es nada más ni nada menos que el mismísimo Bruce Dickinson, bautizando a la nave como el Ed Force One. La banda sacó un álbum en directo al respecto, llamado Flight 666. Durante este tiempo, realizaron constantes giras y álbumes recopilatorios, y documentales de sus giras, todas concretadas de manera exitosa. La larga trayectoria de Iron Maiden es muy respetada y admirada, y cada álbum que la banda entrega a su público siempre es muy bien recibida, hasta se puede decir que es mejor que la anterior, manteniéndose en el éxito constante. Una muestra de ello es The Final Frontier, decimoquinto álbum de estudio de Iron Maiden. Fue publicado el 16 de agosto de 2010, alcanzando la primera posición en las listas de éxitos de 28 países. El sencillo, El Dorado, ganó un premio en la categoría de Mejor Interpretación de Metal en la gala de los Premios Grammys del 2011. Cinco años después, Iron Maiden publicó su nuevo álbum de estudio llamado The Book of Souls. Es el álbum de más duración en la historia de la banda, superando a The Final Frontier, y también contiene la canción más larga de Iron Maiden hasta la fecha, titulado Empire of the Clothes, compuesta por Bruce Dickinson y basada en el desastre aéreo del dirigible británico R101. El álbum inicialmente iba a lanzarse entre abril y mayo, pero tuvieron que atrasar su fecha de lanzamiento debido al cáncer de garganta que afectó al vocalista Bruce Dickinson, pero se recuperó rápidamente y muy bien. El álbum fue muy bien recibido por la crítica y por los fanáticos, y llegó a ser número 1 en 24 países a pocas semanas de su lanzamiento, obteniendo el certificado de disco de oro en Reino Unido con 110.000 copias vendidas y debutando en el puesto 4 del Billboard 200. Dos claros ejemplos que la banda goza en la gloria del metal hasta en la actualidad. En febrero del 2021 la banda fue nominada para el salón de la fama del rock and roll, pero no logró figurar en la lista definitiva, lo cual me parece algo ilógico y sin sentido. Haber dejado afuera a una de las bandas más pesadas del heavy metal y con tan larga trayectoria, pero en abril del mismo año Paul Diano, Blaise Bailey y el ilustrador Derek Riggs fueron incluidos en el salón de la fama del metal, lo cual aún nos deja con las ganas de ver a Iron Maiden brillar en el salón de la fama del rock and roll. Senjutsu es el décimo séptimo álbum de estudio de la banda, cuyo lanzamiento ya está a vísperas de estrenarse, a poco tiempo publicado este vídeo. Nos tiene a todos a la expectativa, aunque claro, nos huele a un éxito absoluto. Toda la gran reputación que se ha ganado en el mundo del metal lo tiene bien merecido y el tiempo y trayectoria lo avalan y sus constantes éxitos hablan por sí mismo. Iron Maiden es un libro que aún no tiene fin, sigue manteniendo su esencia y le fue fiel desde un principio. Nunca traicionó sus raíces y por esas razones es una de las bandas más anheladas y queridas por la audiencia y comunidad metalera, llenando conciertos sin mucha publicidad. Es el aprecio de los seguidores que se ha ganado y creando un legado. Larga vida a la doncella de hierro, larga vida a Iron Maiden. ¿Cuál es tu canción favorita de Iron Maiden? Déjanos tu respuesta en los comentarios. Este vídeo me costó bastante realizarlo y si llegaste hasta aquí apreciaría mucho que lo compartieras con tus amigos o en tu grupo, lo apreciaría y me estarías ayudando banda. Recuerda que para más contenido rock, suscríbete al canal y si quieres más contenido aún, ya lo sabes, síguenos en nuestras redes sociales, actualizamos muy seguido. Recuerda que nos puedes apoyar en Patreon para poder subir contenido mucho más a menudo y también como colaborador en Facebook, se les agradecería muchísimo banda. Yo soy Bilber Ruiz Produce y nos vemos en el siguiente vídeo. Cuídense mucho y larga vida al metal y a la doncella de hierro. Nos vemos banda.